Suscríbete a nuestro canal Más que Telenovelas antes de iniciar el reportaje. Y no te olvides de pulsar también la campanita de notificaciones para activar alertas sobre los futuros videos. Gracias por tu interés en nuestro contenido. Lucero es una de las pocas celebridades mexicanas que ha logrado triunfar en múltiples facetas de la vida pública. Ya sea como cantante, actriz o conductora, la polifacética estrella siempre ha destacado con su talento y gran disciplina. La novia de América, como le dicen de cariñosos compatriotas, lleva más de 40 años de carrera artística y es sin duda una de las favoritas del público. Desde su debut en el mundo de la farándula, Lucero siempre ha sido muy cotizada, por ser una mujer tremendamente talentosa y con un carisma envidiable. Sin embargo, ella también encontró tiempo para hacer realidad su sueño más grande, convertirse en madre. Junto con el cantante Manuel Mijares, procreó dos hijos, José Manuel de 21 años y Lucerito de 18. El hijo de los artistas siempre ha preferido no exponerse y vivir en el anonimato. La hija de la famosa pareja también había mantenido un bajo perfil mediático por mucho tiempo, pero últimamente, gracias a su gran talento y carisma, comienza a ganarse un lugar en la preferencia del público. A diferencia de su hermano, quien se dedica a la música en su parte instrumental, Lucerito desea seguir los pasos de sus padres y convertirse en una gran cantante. Aunque apenas se hizo mayor de edad, la hija de Lucero y Mijares ya tiene una gran base de seguidores a quienes dejó encantados no solo con su hermosa voz, sino también con su divertida y única personalidad. Sin embargo, lo que más llama la atención del público es su peculiar estilo de vestir y arreglarse. A diferencia de su madre, quien es considerada una de las mujeres más bellas y elegantes de la farándula, Lucerito no se preocupa tanto por su apariencia, y no le interesa lucir a la moda y posar extravagantemente. Algunas fuentes aseguran que la descuidada imagen de la joven representa su personalidad relajada y algo masculina. También se rumora que hace poco tiempo la hija de Lucero y Mijares se dio cuenta que le gustaban las mujeres, algo que desató un enorme drama familiar. Presuntamente, Lucerito, quien aún no tiene pareja, está considerando la idea de salir del clóset y ser un ejemplo para los jóvenes de México y Latinoamérica. Lucero se opone rotundamente a esa posibilidad, argumentando que su hija es demasiado joven como para poder estar segura de sus gustos en cuanto a las parejas. Además, la famosa piensa que las preferencias deben mantenerse en privado y afirma que una salida del clóset afectará de manera drástica la prometedora carrera de su heredera. A lo largo de su trayectoria, Lucero también protagonizó varios escándalos que la dejaron muy mal parada y, por lo tanto, le aconseja a su hija mantenerse alejada de todo tipo de polémicas y situaciones que podrían afectar su imagen. La madre de Lucero, Doña Lucero León, comparte su opinión de que Lucerito debería enfocarse nada más en su carrera y mantener en privado todo lo que tenga que ver con su vida personal. Presuntamente, a la señora León le aterra la posibilidad de que en un futuro su nieta podría tener novia o tomar participación en marchas y protestas. También salió a relucir que la novia de América presionaba a su hija para que iniciara una relación amorosa con su buen amigo Emiliano Gatica, un influencer mexicano que en varias ocasiones recibió comentarios muy lindos en sus publicaciones de parte de la chica. Sin embargo, Lucerito nunca mostró interés en tener algo más que una bonita amistad. Según los rumores, Mijares, a diferencia de Lucero y su madre, apoya a su hija en todo, hasta en la decisión abrupta que está por tomar. Fue en una entrevista en el programa Chisme No Like, donde pusieron en aprietos al cantante haciéndole preguntas atrevidas acerca de las preferencias de su hija. El reportero Javier Seriani le preguntó directamente. ¿Te asusta que llegue un día y te diga, papá, me gustan las mujeres? Mijares, de brazos cruzados, lo pensó un instante y contestó con mucha elegancia y educación. Mira, a mí primero lo que me asusta es que está viviendo en Estados Unidos, y me asusta que esté en una edad que de repente me regaña porque ella es muy fuerte de carácter. Creo que ella es muy feliz cuando canta. Respondió Mijares. Fue así como de forma contundente y clara evitó cualquier otra pregunta respecto de la vida íntima de su única hija. Todavía no se puede determinar si el rumor sobre la salida del clóset es cierto o no. Pero es un hecho que Lucerito despierta mucha atención por su estilo poco femenino, por el que ha sido muy criticada en Internet. Aunque la joven no suele compartir mucho su vida privada y publica pocas fotos en las redes sociales, los haters han sabido hacerse notar y le han hecho crueles comentarios, centrándose en su apariencia. Algunos han ido tan lejos como para afirmar que la hija de Lucero y Mijares no logrará repetir el éxito de sus padres, pues está poco agraciada. Sin embargo, resulta que la joven se ha robado el corazón de los fanáticos, heredando la gran simpatía de sus padres. Lo que también es un hecho es que Lucerito tiene una voz muy privilegiada, así que no cabe duda que sorprenderá a todos con próximos proyectos musicales. En la actualidad, la joven acompaña a sus papás en las presentaciones como parte de su gira internacional hasta que se nos hizo, mientras que a la vez se encuentra buscando canciones originales las que incluirá en su primer álbum musical. La hija de Lucero y Mijares declaró que piensa seguir siendo fiel a sí misma y que no piensa hacerle caso a las personas que la critican por su físico y le piden que muestre otro tipo de imagen. Ella también destacó que sus papás la apoyan en todo. Me han hecho ser la joven adulta que ya soy y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo. Estoy muy cómoda como soy. Respondió en entrevista para el canal de La Rosa TV en YouTube. Lucero, como toda madre, también salió en defensa de su hija y no pasó por alto los comentarios poco agradables hacia su apariencia. Hoy por hoy, es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo. Son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido o criticado en ningún aspecto. Yo no me atrevería a ofender a nadie, y menos a un niño, a un joven, y menos a alguien que no es un personaje público como tal, aseguró la artista mexicana. Aunque no hay confirmación del rumor de que Lucerito saldrá del clóset, es un hecho que la joven aboga por los derechos civiles y la aceptación social. En varias ocasiones, ella dio un claro ejemplo de cómo hacer uso del lenguaje inclusivo para normalizar el uso correcto de pronombres de las personas y hacer conciencia de la importancia de la inclusión, momento que compartió con sus miles de seguidores en las redes sociales. Curiosamente, en los años 90, antes de que surgieran las redes sociales, existía el rumor de que a Lucero le gustaban las mujeres y a Mijares los hombres, y de que su matrimonio fue arreglado precisamente para callar las habladurías acerca de sus preferencias. Esta leyenda urbana jamás llegó a considerarse, pero en su tiempo sonaba muy fuerte en todo México. Cuéntanos qué opinas de esta situación. ¿Alguna vez sospechaste que la hija de Lucero podría estar interesada en las mujeres? ¿Crees que algún día saldrá del clóset? ¿Crees que logrará construir una carrera exitosa? ¿Qué te parece su aspecto físico? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal, más que telenovelas, y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención. ¡Gracias!